Fija mía Déjame entrar en tus fantasías Penetrar en lo más profundo Y ser parte de tu mundo Fija mía Déjame darte la alegría De navegar en ti de puerto a puerto Y acariciar cada rincón de tu cuerpo Déjame quererte hasta que el tiempo nos alcance Seguirte como un ave Diga al aire Que yo quiero mirarte eternamente Jocarte con mis manos suavemente Y déjame Por una noche solo imaginarte Y en mis más locos sueños desnudarte Pensándote al derecho y al revés La beija me besa Fija mía Fija mía Yo soy un gato y sus nueve vidas De nada sirve si ya no te tengo Hasta la luna Tiene un cielo negro Déjame Quererte hasta que el tiempo nos alcance Seguirte como un ave Sigue al aire Que yo quiero mirarte eternamente Jocarte con mis manos suavemente Y déjame Por una noche solo imaginarte Y en mis más locos sueños desnudarte Pensándote al derecho y al revés Ya déjame besarte Y en mis más locos sueños desnudarte